hola a todos como están bienvenidos a la actualización número 4 de neobux en esta actualización lo que vamos a ver son unos cálculos matemáticos y unas cosas que he pensado dentro de estos días sobre neobux ya que bueno al principio no podíamos pensar lo que les voy a reflexionar ahora porque porque no teníamos mínima idea de cómo funcionaban los referidos ahora que estamos practicando cómo funcionan podemos sacar estos nuevos cálculos primero que nada vamos a sumar lo que tenemos acá son 7 dólares punto 23 más un dólar con 26 actualmente tenemos 8 dólares con 49 recuperado de los 20 dólares iniciales que hemos gastado ok vamos a ir a la parte de referidos y bueno ya llevamos 12 días con los referidos 12 días bueno no con todo porque hay algunos que hemos reciclado y llevan desde ayer 6 días etcétera y bueno reflexione algo muy importante y es sobre nuestros referidos y nuestra estrategia de 2023 nuestra estrategia claramente es llegar a los 50 referidos que estén dando clic diarios a los anuncios obligatorios pero llevamos 12 días y lo estamos viendo un poco borroso estamos viendo un poco complicado lo que está pasando con neobux no no es grave no es grave por lo menos por ahora no es grave aún tenemos mucha esperanza de que neobux funcione pero nuestra estrategia sin saber nada de cómo funcionan los referidos actualmente se ve un poco borroso ahora que tenemos más experiencia y llevamos 12 días con estos referidos y viéndolos cada día y analizando los se añadió algo a nuestra estrategia lo que vamos a ver va a ser la media sí o sí sí o sí o sea al principio yo estaba viendo los clics estaba viendo los referidos de quien daba clic los que llevan cinco días lo estábamos lo estábamos echando pero cambió la cosa ahora que estamos viendo la media actualmente luego de 12 días con referidos rentados con 100 referidos rentados puede llegar a la conclusión de que actualmente nuestra media ideal actualmente a los 30 días al mes después va a ser diferente ya pero actualmente actualmente nuestra media que necesitamos la media que necesitamos sí o sí es de 2.3 actualmente 12 días 2.3 mañana va a ser otra pasado mañana va a ser otra hasta que lleguemos a los 30 días cuando lleguemos a los 30 días vamos a ver nuestra media más fija porque nuestra media actualmente es de 2.3 o sea yo con lo que digo que nuestra media la que necesitamos de 2.3 en la ideal actualmente porque porque el otro ya no nos sirven estos de acá los de acá de cierta forma de cierta forma no nos sirven actualmente quizás cuando pasen los 30 días uno que otro nos va a servir más pero estos de acá ahora mismo no nos sirven o sea estos de acá si nos sirven los de 2.3 por qué porque estos son los que han fallado solo 5 días solo 5 días a comparación de los otros estos han fallado solo 5 días y si nosotros hacemos un cálculo si llevamos 12 días significa que en 24 días pueden que nos falle en 10 esto es totalmente aproximado de lo que estamos viviendo actualmente en 24 días puede que nos falle en 10 días ya 10 días menos los 30 serían 20 días por clic y 20 días por clic son 80 y no es lo que nosotros estamos buscando es que tengamos 50 referidos que estén dando clic diarios a sus anuncios obligatorios y eso equivale a 120 días o sea 120 clics perdón 120 clics lo cual nos sobra 40 clics ya nos sobra 40 clics para nosotros llegar al punto de tener 50 clics diarios actualmente ninguno cumple con los requisitos estamos buscando porque llevamos 12 días 12 días y 12 por 4 son 48 48 clics en los referidos de 12 días deberíamos tener por lo menos uno que tenga 48 clics pero lo único que tenemos son de 28 clics no tenemos ni de 30 ni de 40 tenemos 28 y esto actualmente significan 5 días próximamente si está pasando tal cual como estamos viviendo actualmente neobux puede que pase que en cuando llevo 24 días no estén faltando 10 días ponte que nos fallan 12 días 12 13 días 13 días menos los 30 días son 17 y 17 multiplicado por los 4 clics son 68 clics que nos están sobrando entonces nuestra estrategia cambió un poco con el el ámbito del reciclaje porque fíjense este lleva tres días sin dar clic pero es nuestro referido ideal actualmente en nuestro referido ideal actualmente tres días que no da clic pero quizás mañana si de clic pasado mañana por qué porque es nuestro referido ideal actualmente cuál no es nuestro referido todos estos de acá abajo ninguno de estos en nuestro referido actualmente y cuáles son los reciclables los reciclables son estas basuras que llevan 0.6 en 12 días 0.6 en 12 días yo creo que desde uno lo vamos a poner lo vamos a poner aquí mismo desde uno para abajo en basura desde 2.3 en nuestro referido ideal y los otros se mantienen en la en la cuerda floja esto lo vamos a guardar y está estas de acá son las basuras miren porque son las basuras estas de acá porque en 12 días llevan una media de 0.6 abajo de uno y en cinco días no han dado clic cuatro días pero lo importante no son los días que no han dado clic lo importante es la cantidad de día que llevamos con el referido y los clics que han dado actualmente ocho y ocho clics o sea dos veces nomás dentro de estos dos días dentro de estos 12 días dieron clic esto si es reciclable totalmente esto de acá aún no porque aún no dan clic vamos a esperar que lleven los los sin clics podemos esperar entre 5 a 7 días para reciclarlos pero estos de acá ya son reciclables totalmente totalmente reciclables porque llevamos 12 días con ellos y han dado sólo dos días clic así que esto lo vamos a reciclar de una que hay reciclados los vamos a poner en negro para recordar los que fueron los últimos reciclados y bueno esto es de que a los que están arriba del 2,3 se supone que son mejores que los de 2,3 pero aún no sabemos por qué esto llevan 66 y ayer esto ayer seis días y los de los que llegan 2.3 llevan 12 días con nosotros son los primeros que alquilamos y son los que están cumpliendo con nuestra media actualmente ahora como nuestra estrategia es llegar así a 50 referidos que estén dando clic a sus anuncios obligatorios de forma diaria y como lo estamos viendo medio borroso lo que vamos a hacer es juntar a 50 50 referidos que tengan la media estimada que nosotros esperamos nuestra media estimada aún no la sabemos pero sabemos que aunque falten 10 13 días sin dar clic 1 y luego y los demás días le han dado clic eso ese va a ser nuestra media estimada luego de 30 días ya que no hayan fallado 13 días dentro de 30 días esa va a ser nuestra media estimada actualmente como lo estamos viendo a futuro y 50 clics o sea 50 referidos necesitamos con esa media con esa media cuando lleguemos a los 30 días necesitamos a 50 referidos con esa media y los otros 50 los otros 50 obviamente le vamos a estar haciendo esto que lo del reciclaje por debajo de la media de 1 ahora actualmente es de 1 ya más adelante vamos a ver cuál va a ser la media ideal pero actualmente abajo de 1 es reciclable por el tema de los clics y de 2,3 que lleven 12 días genial y lo restante 50 referidos van a estar con nuestra media ideal esto es pronóstico de una meta una sub meta que tenemos para llegar a la meta de los 50 dólares diarios nuestra sub meta va a ser que nuestros primeros 100 referidos 50 tengan nuestro nuestra media ideal con faltantes 3 13 días de 30 días lo repito para que nos entendamos porque igual me cuesta más o menos decirles todo esto porque lo tengo todo en la cabeza no lo tengo anotado así que discúlpenme si soy un poco disperso y si no se entiende claramente bueno los restantes los restantes vamos a intentar encontrar una media que complemente la media de los otros 50 como nosotros como nuestra estrategia es llegar a que 50 referidos den clic diarios a sus anuncios obligatorios y como ahora mismo lo estamos viendo borroso tenemos esta nueva posibilidad de que nos falle en 13 días dentro de 30 días y que estos de acá hagan la labor de conseguir 68 clics esos 68 clics va a recuperar los 13 días de los de arriba y de cierta forma de cierta forma es como si tuviéramos los 50 clics los 50 referidos dando clic diarios ya tenemos esa puerta que se nos abrió tenemos esa estrategia esa ese añadido de la estrategia obviamente si tenemos un referido que esté dando diario los clics y cumpla con los 30 días obviamente se va a ser de oro va a ser un referido de oro y eso significa que si tenemos ese referido es porque podemos desechar a uno de estos que estamos buscando que nos complemente con lo otro así que eso es actualmente actualmente así vamos con neobux como pueden ver a base de practicar lo que es neobux llegar invertir y hacer las cosas podemos ver cómo nuestra mentalidad va cambiando a lo que era un principio cuando simplemente teníamos las teorías y es por eso que en todas las cosas bro te hablo directamente a ti que te quedaste hasta este momento de este vídeo en todas las cosas que tú hagas mete práctica mete práctica métete a hacer no sólo te quedes anotando en un cuaderno o estudiando mete práctica desea lo que sea que quieras hacer mete práctica estúdialo y práctica lo al mismo tiempo porque es la única diferencia que vas a hacer contra los demás mucha gente se queda como está quizás tú quizás yo nos quedamos como estamos porque no practicamos las cosas no metemos mano a la hora ahora yo sin casi saber nada de neobux invertí metí 20 dólares y estaba haciendo este análisis por 12 días eso es meter práctica y con esta práctica podemos llegar a la conclusión que hemos llegado hoy día y a la estrategia añadida que hay que le metimos a la estrategia del pasado pudimos actualizar un poco nuestra estrategia y esto es gracias a la práctica y esto se aplica con todo con todo con todas las cosas que tú haces así que espero que te haya gustado esta actualización yo la encontré interesante me gustó un montón que haya hallamos encontrado una una parte de la estrategia que nos va a ayudar en un futuro y yo creo que vamos bien vamos bien aunque estadísticamente vamos mal estamos en picada para abajo pero con la estrategia vamos bien vamos bien esto lo siento que es normal siento que es normal esto muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima actualización adiós